... Muy bien, han llegado nuevamente aquí a San Miguel los móviles de la documentación rápida. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Hola, buenos días. Venía sacarse el documento. Sí, pues sí, sí, sí. Aprovechando esto. ¿Qué viene? ¿Renovar o el documento? No, ya me lo había renovado y lo perdí. Y ahora, bueno, vengo a aprovechar esta oportunidad que lo dan de volverlo a sacar. Es bárbaro así en la casa, ¿no? Prácticamente. Antes había que ir a Capital y así. Sí, sí, sí. Esto es una gran ayuda para nosotros. Los que tenemos poco tiempo para tramitarlo, una gran ayuda. ¿Qué le dijeron? ¿Que lo van a dar hoy en el mismo día? Sí, en el mismo día. Y que esperemos con el turno en la mano, ya uno ya está seguro que se lo van a dar. Sí, exactamente. Renovar, más que nada. El cambio de domicilio. Es importante tenerlo aquí cerca. Es mucho mejor que tenerlo en el concentrador de José C. Paz. Más ágil, más rápido. Más rápido. Antes de esto, se iba a la capital, había que esperar varios meses. Iba a Paseo Colón, por lo general. Pero bueno, por lo menos también era mucho más rápido que serlo en José C. Paz. Porque ahí uno sacaba el turno por internet y a la hora que le tocaba, a la hora que lo hacían. Pero bueno, esto es más cerca. ¿Es más cerca todavía? Mucho más cerca. Para mí. ¿Nunca lo había renovado? No, sí. Ya lo había renovado. ¿Qué le parece cerca de casa? Muy buena idea. ¿Sí, no? Sí. Así que hoy va a tener ya el documento. Sí, por suerte sí. ¿Estaba sin documento? No, lo perdí y bueno, lo vine a renovar. Sí, tengo el viejo, así que ahora... ¿Lo vi a la verde? La verde. Por fin, ¿no? Sí, sí. Gracias a ellos que están en la fábrica haciendo DNI. Bueno, a esperar a recibir el documento. ¿Cómo se enteró que estaban? Por el FEI. Ahí se enteró que iban a estar acá. Sí, sí. Anoche me enteré, así que directamente ya me vine tempranito. ¿Qué requisitos le pidieron? Solamente la parte de nacimiento. ¿Para usted sola o para el niño? No, para mí. ¿Para usted? Sí, ya era hora. Sí, era hora. Bueno, me alegro entonces. Bueno, muchas gracias. Muy bien, de esta forma entonces vemos una importante cantidad de vecinos que se han plegado a este operativo de documentación rápida aquí en la playa de estacionamiento de lo que era la empresa La Primera de Granbur, aquí en San Miguel, más precisamente en Concejal Tribulato y Fraga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!